He quedado de repente absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta tú Seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no llegas a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca, sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus fiebres ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé Mirando como tú Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura curan sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? No lo puedo ocultar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por pelo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo De que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por pelo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo más Cuánto lo perdí Cuánto lo quiero Hoy he vuelto a escuchar Al silencio Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo lejarte de mí Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Que es posible empezar Una vez más Y aquí estoy Y aquí estoy Yo vuelto a sentir Esperejo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo calmar Sin ti Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarse de ti Y aquí estoy Quiero verte por ti Me decides volver Y creer que es posible Empezar Una vez más Esperando por ti Sin poder entender Que me hizo alejarse de mí Y aquí estoy Que me hizo alejarse de mí No me imaginas Que conozco amor Que te ofendí Me da pena Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Haz lo que quieras Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Tuya Solo de ti Me da pena recordar Mi error No me da pena recordar Mi error No me da pena recordar Y me doy cuenta Yo sigo siendo de ti Yo sigo siendo de ti Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Completamente tuya Haz lo que quieras de mí Completamente tuya Enamorada de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti Yo sigo siendo de ti Completamente tuya Yo sigo siendo de ti No me da pena No me da pena Yo sigo siendo de ti Lo sigo siendo de ti Yo sigo siendo de ti Tú que lo ves Dile Cuánto le amo Luna Tú que lo ves Dile Cuánto lo extraño Esta noche Sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes Que si no le da Aconsejale por favor De que vuelva Convénselo Te ruego Aconsejale por favor Tú que lo ves Dile Cuánto es que sufro Luna Luna Y Acariciar Acariciar con mi amor Dile Dile No es No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Dile Dile Que Lo Quiero 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 No es bueno 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 Cuando te siento estremecer en mis brazos Cuando estallo ante tu desnudez Y como siempre Y como siempre Sigo siendo No es nada Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu hija Sigo siendo tu hija animada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sigo siendo tu hija Sigo siendo tu hija animada Sigo siendo tu hija animada La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu hija animada Sigo siendo tu hija animada Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo Fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales que aumentan latidos Y el tiempo se hace corto si te tengo junto a mí Junto a mí Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día te conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper De ese misterio que me atrapa sin querer Ay amor Los días se alargan cuando no te miro Y busco entre mil cosas una que me hable de ti Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Ay amor, no sé qué tiene tu mirar Que día a día te conquistar Que día a día te conquista más y más Ay amor, cuánto daría por romper Sin él Se ha acabado el corazón Se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Ya atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No sé No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Sin él Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Sin él no la puedo entender Te amo, pero se fue Te amo, pero se fue Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sin él Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber Es triste saber Es triste saber Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana No siempre ha sido así No siempre ha sido así No siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber No siempre ha sido así No siempre ha sido así No siempre ha sido así No me han衡en No siempre ha sido así No siempre ha sido así No siempre ha sido así Que no siempre ha sido así No siempre ha sido así Lo he Ch dic Qeis No sé qué decidiste, pero yo firme estoy Y a tu amor no voy a renunciar No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor Que te quiero así, y eso basta ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente que te quiero así Aunque esté escondida, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque esté escondida, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, si de ti mi vida ¿Qué esperas? No te pongo con visión, yo te amo Y quien te habla así es mi corazón enamorado Lo siento, yo no soy capaz de renunciar a ti Sostengo firmemente, y te quiero así Aunque sea escondida, aunque sea escondida, pero que en ti viva Yo sé bien perdería la razón, si de ti mi vida Aunque sea escondida, pero no me digas Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Antes de conocerte todo era triste. No sé cómo pude estar sin ti. Y yo no imaginaba esto que me floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte. Que nunca cambies. Que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca, nunca lo pienses. Si, nunca, 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 nunca. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Te fuiste sin siquiera despedirme Pensaste ya después me buscarás Pues mira te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo 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 Pues mira ya aprendiste la lección Disculpa que te cité aquí para decirte Que lo nuestro ha terminado Te quise mucho, pero ya todo pasó Pero yo te necesito Necesito que estés a mi lado como lo hacías antes Y tomarme de tu brazo como a ti te gustaba Sí, pero todo ha cambiado No me busques ni tomes las cosas a mal Simplemente ya no te quiero Adiós Fueron lágrimas de adiós Que mis ojos derramarán Al sentir mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregue mi beso blanco Como niña de mi amor Que no espera un deseo daño Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Ya nunca amaré Sufriré por ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Sin tus besos Sin tus besos Sin tu amor Sufriré por ti Enamorada y herida Quedaré de ti Enamorada y herida Enamorada y herida Enamorada y herida Quedaré de ti No te esfuerces No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste No hace falta No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta Yo no te hago falta Eso ya lo sé Yo no te hago falta Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Tú no sientes nada Es triste saber 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 No te hago falta Yo no te hago falta Yo no te hago falta Yo no te hago falta No te hago falta No te hago falta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nada duele como ser de un hombre la mujer que siempre ve a escondidas la que espera siempre fiel una llamada de cuando la necesita Nada duele nada duele como el amor sabiendo que el amor no es tuyo por completo como puedes comprender que estando junto a él hay un futuro incierto deshojando madrugadas conteniendo los deseos esperando su llegada aunque sea por un momento No hay nada. No hay nada que duela más que tener que aceptar cuando tú eres la otra, aprender a conformarte con las horas, no ser más que la mitad del espacio que ocupa en tu vida. Gracias. 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 La magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar, solo por tu amor, mi amor. Bailaré sobre una nube blanca que en el cielo está, tus ojos como estrellas brillarán para mí, por mí. La magia de sentir tu aliento sobre mí, volcando mis sentidos para amar. Ahora estás que te vas y si te vas pues vete, no vuelvas nunca ya no, que de mí nada tienes. Ahora estás que te vas pero esta vez por siempre y nada extrañaré porque muy pobre fue lo poco que me amaste. Y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas. Porque tú me diste puras penas, vas a querer volver y no se va a joder porque te soy ajena. Ahora estás que te vas pero esta vez por siempre. Y nada extrañaré y nada extrañaré porque muy pobre fue lo poco que me amaste. Y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas. Porque tú me diste puras penas, vas a querer volver y no se va a joder porque te soy ajena. Y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas. Porque tú me diste puras penas, vas a querer volver y no se va a joder porque te soy ajena. Y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas. Porque tú me diste puras penas, vas a querer volver y no se va a joder porque te soy ajena. Y voy a ser feliz al no tenerte cerca y voy a conocer otras caricias nuevas. Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo. Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero. Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada. Yo no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego. Y la verdad es que estoy loca ya por ti. Que tengo miedo de perderte alguna vez. Necesito aceptar que Dios amas para separarte de mi vida. Es una locura. Es una locura de decir que no te quiero evitar las apariencias ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo. Y hago más mentiras si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo. Necesito de tus besos. Necesito de tus besos. Necesito de tus besos. Me hace falta mis días. Más sin ti no sé qué hacer. Qué hacer sin ti. No quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Es una locura de decir que no te quiero evitar las apariencias ocultando evidencias. Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón. Yo sé que te amo. Y hago más mentiras si me muero de deseos. Yo te quiero más que todo. Necesito de tus besos. Me hace falta mis días. Más sin ti no sé qué hacer. Qué hacer sin ti. Yo quiero que conozcas más de mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Lo cierto es que te quiero más que a mí. Son mis temores los que me alejan. Son mis temores los que me alejan. Los que me alejan. Son mis temores los que me alejan. Son mis temores los que me alejan. Cuando tú me faltas, mi amor por ti, es más bello que lo bello y más verdad que la verdad, más inmenso que lo inmenso y mucho más que más, mi amor por ti, es tan firme y es tan fiel, nada lo puede derrubar, este amor es paro, siempre es un amor y es final. Mi amor por ti, me llena de esperanza, pues junto a ti, la vida no es mala. Mi amor por ti, no solo son palabras, lo siento aquí, tan dentro de mi alma. Mi amor por ti, es tanto que no encuentro como decir todo lo que siento. Mi amor por ti, es más bello que lo bello y más verdad que la verdad, más inmenso que lo inmenso y mucho más que más. Mi amor por ti, es tan firme y es tan fiel, nada lo puede derrubar, este amor es paro, siempre es un amor y es final. Mi amor por ti, es más bello que lo bello y más verdad que la verdad, más inmenso que lo inmenso y mucho más. Mi amor por ti, es tan firme y más verdad que la verdad, más inmenso que lo inmenso y mucho más. Amiga, tengo el corazón querido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. Todo puedo hacer, entrega todo, todo se lo di, inventa un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Amiga, yo no sé qué está pasando, será que habrá encontrado otra mujer. Ya no sé qué está pasando, ya no es el mismo, su indiferencia. La siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no será que has descuidado la forma de buscarlo en el amor. Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga, y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer, entrega todo, todo se lo di, intenta un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Son cosas del amor. Es que tú has llegado más que hasta mi cuerpo, has traspasado el cerco de ternura y pego de mi corazón. Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de hacer en tu vida más de una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante soy una mujer Que ama, vibra y siente de un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Una es por eso, dos porque te amo, tres porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente que puede brotar Cuatro porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante amor, porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco el amor en ti Quiero disfrutarte palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma que no sea de mí Porque tengo ganas de hacer en tu vida más de una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante soy una mujer Que ama, vibra y siente de un modo diferente Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió Como se muere una flor Y con la espera llegó la edad Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar? No me ha llevado con suerte Ah, nunca se ha llevado con su constante Desde que solo quedó Se me olvidó sonreir Y ahí en silencio Espero, espero Y así murió Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado por su partida Todo el valor de amar? Con ilusiones marcó su destino Pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba Él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado por su partida Todo el valor de amar? De amar ¿Quién se ha llevado por su partida? La Vida La Vida Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarme Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente, tal vez ese solamente fue mi amor Y hoy como si nada, tan tranquilo, me dices adiós, solamente adiós Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema Mi problema será lograrte, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte, mi problema será olvidarte Tu sabes, y cuando te vaya mal, que te vaya mal, que te vaya mal, que te vaya mal, que te vaya mal Tu amor me ha robado la calma Se ha metido despacio y sin miedo muy dentro de mi ser Tu amor se ha aferrado mi alma Me ha quitado hasta el sueño y aunque ha sido muy bello Te tendré que dejar Después de beberme tu aliento Que difícil se me hace tener que dejarte y no poder Me duele muy adentro del pecho La tristeza me abraza y de veras me mata No volverte a ver Y a pesar de todos Te amo y a pesar de todos Me amas Y aunque yo esté lejos cuidaré de cerca Tus pasos Y a pesar de todos Te amo y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia para que lo nuestro No vuelva ¿Por qué un amor como el nuestro a los ojos del mundo no es nada aceptable? Solo es un error Solo es un error ¿Por qué? No podemos amarnos Si los dos nos deseamos Y tener que dejarnos Y tener que dejarnos Nos destroza los dos Yo sé Yo sé que tú sufres lo mismo Y a pesar de todos Y a pesar de todos Y a pesar de todos Me amas Y a pesar de todos Me amas Lucharé a distancia para que lo nuestro no fuera Para que lo nuestro no fuera Y a pesar de todos Y a pesar de todos Y a pesar de todos Te amo Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que no fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos Y que hoy se ha vuelto Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy se ha vuelto a vivir a mi manera Que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome Quedé entre suspiros Que en este verso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Quedé entre suspiros Y al final del mundo en que vivo Quedé entre suspiros Quedé entre suspiros Que en este verso triste Gracias por ver el video.